El abuelo del Infante dijo que el teniente de la policía, Apollido Mateo, fue el autor de la muerte. Realmente lo que pasó fue que mis hijas, venían dos hijas mías, dos nietos, estaban para las playas y venían de allá para acá. Venían a traer una que duerme aquí y los otros iban para San Francisco. Frente al cementerio de aquí, como ya se encuentran que están en La Peña, se detienen ahí y el esposo de mi hija se pone a hacer pipí. Cuando se pone a hacer pipí, viene un motor y se le para en la parte de atrás. No se para adelante porque el carro tiene la luz de prendida y está lleno de mujeres. Él se para en la parte de atrás y comienza con la pistola a tocar el cristal. Las mujeres entienden que es un atraco. Pero no obstante a eso, ellas no le abren la puerta, están esperando que el tipo termine de hacer pipí. Él está haciendo pipí y le dice, hey, ¿qué? Yo voy ahí. No le ponen asunto a él y dan la vuelta y le dan un disparo a la goma del carro. Cuando le dan el disparo a la goma del carro, la hija mía está montada en el guía, adelante. Pues lo que determinan es que tocan el grito de todas las mujeres y le ponen un cambio al carro y se va con la goma vacía. Cuando él se va, ellas se van con la goma vacía. Entonces él comienza a dispararle para dentro del carro. Comienza a dispararle para dentro del carro. Ella siguió corriendo, venían para acá, pero cuando ven que el niño está herido, doblaron por casa vieja y se fue derecha al centro médico. Que yo diría que sería Dios que la llevó, porque ella no es chofer, ella le da para adelante y con las gomas vacías aún así llegó al centro médico. ¿Y Juan entonces? Juan quedó botado en el cementerio, porque ella lo dejó a pie y ellos no le pusieron asunto a Juan. Pero entonces, después la persona que lo hace, comete un error, se para en un calle goma para adelante y llama al cuartel de la policía y dice, yo vi un carro sospechoso y le tiré unos tiros. Pero se me fue, porque se me fue un carro con una goma vacía. ¿Chacaron un policía? El teniente de aquí, de La Peña. Mateo se llama. El teniente Mateo, que vive jaito de droga. Noticiero Telenor, Pedro Fernández.